Que las piedras tienen sexo, que se habla con las plantas, y bueno, ese tipo, digamos, de declaraciones que generan controversia, generan polémica. Hoy, el vicepresidente del Estado estuvo en Tarija, y bueno, le enseñó a don Oscar Montes, que es el gobernador de Tarija, y el alcalde que estaba allí también, a beber, dijo, con la forma de seco peinado. Sí, fíjese usted, don David Choquehuanca agarró, si volvemos la imagen, por favor, don David Choquehuanca agarró la copa de vino. Volvamos, por favor, a la imagen para verlo, don David Choquehuanca. Bueno, y aprendió rápido, no, don Johnny Torres aprendió rápido. El gobernador lo vamos a ver. Seco peinado, dijo, tomó su copa de vino, don David Choquehuanca, seco, así, seco, y luego se lo pasó por el pelo, ¿no? Seco peinado. Luego, allí está don Oscar Montes, que vamos a ver si también hizo el seco peinado. Levantó la copa el gobernador de Tarija, y bueno, también seco peinado, ¿no? Allí está, le robó algunas risas don David Choquehuanca, y don Johnny Torres, que es el alcalde, también seco peinado. A ver, tomó y se pasó la copa por el medio del pelo. Bueno, es un buen profesor don David Choquehuanca, al parecer. Vamos a pantalla compartida, ¿no? Porque con una sola muestra del seco peinado, hizo que el gobernador, que no es el más, ¿no? Johnny Torres tampoco es el más, pero bueno, les enseñó de una el seco peinado, el vicepresidente del Estado. Buen profesor, parece don David Choquehuanca. Está con nosotros aquí en los estudios de la red DTV en Santa Cruz, la diputada Luisa Nayar. Porque este seco peinado, digamos, ha provocado ya una serie de reacciones en contra del vicepresidente del Estado. Diputada, buenas noches. ¿Cómo ha visto usted a don David Choquehuanca, que hoy en Tarija les enseñó a las principales autoridades cómo se toma una copa de vino en la forma seco peinado? Muy buenas noches, Junior. Un saludo para todos los bolivianos que nos siguen a través de su programa. Bueno, para nosotros es realmente indignante y vergonzoso ver que Choquehuanca esté realizando este tipo de acciones cuando hay prioridades mucho más importantes que se deben realizar dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Este personaje nefasto es el responsable de que no se hubiera llevado adelante el proceso de preselección de las autoridades judiciales. Este personaje nefasto es el responsable de que no se hubiera concluido con el proceso del Contralor General del Estado porque, dicho sea de paso, el Contralor que tenemos el día de hoy es interino, al igual que el resto de cargos que han decidido meterle al dedazo con el gobierno de Luis Arce y Choquehuanca. Aquí parece ser que el masismo está en una competencia para ver quién comete más hechos negativos y parece ser que mientras más hechos negativos cometan, les ponen la estrellita de general, los ascienden en sus cargos, le dan dádivas, les dan premios. Pero ¿sabe qué me molesta más que esto, Junior? Porque yo, un masista, no espero nada. Lo que más me molesta y me indigna es el jueguito que le han hecho a estos pseudo opositores del alcalde y del gobernador de Tarija. Es inadmisible que estos señores no estén pidiendo y demandando los recursos económicos que le corresponden a este departamento, que no estén demandando por las necesidades que tienen los ciudadanos del departamento y del municipio de Tarija. Es inadmisible que cometan este tipo de hechos. Y reitero, en el MAS esto es totalmente normal, pero que estas autoridades que dicen ser de oposición realicen estos hechos es realmente indignante. Claro, el gobernador, déjela la imagen por favor, el gobernador de Tarija, el señor de camisa blanca, don Óscar Montes, en teoría fue electo por la oposición. Es decir, no es un gobernador que representa al MAS, ¿no? Seguramente lo recibió don David Choquehuanca por su condición, digamos, por su investidura. Don Johnny Torres también, hasta donde me acuerdo, es MNRista, digamos, no sé si fue por el MNR que fue electo alcalde de Tarija, pero bueno, usted cuestiona la forma en la que estas autoridades de la oposición en el departamento de Tarija se han prestado, digamos, a este que parece ser una broma, un chiste, de repente es porque está cerca Navidad, ¿no? Pero, bueno, finalmente... Pésimo chiste, Junior. Este es un pésimo momento para el país. Han dado un golpe al órgano judicial y estos señores están a carcajadas y a risas cuando nos están cercenando las competencias hacia dentro de la Asamblea Legislativa. Es un sinsentido lo que están haciendo. Lamentamos, reitero, este tipo de situaciones, este tipo de circunstancias. Lamentablemente también tenemos que tomar como mal ejemplo otros antecedentes que se tienen desde las filas del MAS. Diputados violadores, diputados alcohólicos, diputados que no pagan las pensiones de sus hijos, diputados acusados de pedofilia. ¿Qué es esto? Esto viene desde la gestión de Evo Morales y sigue desarrollándose en la gestión de Luis Arce. ¿Por qué? Porque Evo Morales y Luis Arce son dos caras de una misma moneda. Narcotraficantes, corruptos, abusivos, autoritarios. Y mientras tanto, ¿qué tenemos? Tenemos como resultado estos señores de la Gobernación y de la Alcaldía de Tarija haciendo este caldo gordo a quienes tanto daño nos están haciendo. Diputada, ¿qué van a hacer ustedes como representantes de la oposición teniendo en cuenta que Oscar Montes y Johnny Torres no tienen representación en el legislativo? Bueno, nosotros estamos rechazando este tipo de circunstancias, este tipo de acciones que para nosotros desde ningún punto de vista pueden ser concebidos o tolerados. Acá se está dando un mal ejemplo a la juventud. Se está enseñando a cómo alcoholizarse en lugar de enseñar buenas prácticas, en lugar de estar enseñando cómo generar empleo, en lugar de estar enseñando cómo generar startups, en lugar de estar enseñando cómo generar emprendimientos. Entonces, acá hacemos un serio llamado a la atención de estas autoridades subnacionales como el gobernador y el alcalde, porque evidentemente, reitero, han entrado en un juego falaz del señor David Choquehuanca. El MAS siempre miente, el MAS siempre comete hechos de corrupción, el MAS siempre comete este tipo de improperios y actos vergonzosos. Ahora, reitero, llama la atención que estas otras dos autoridades hayan caído en esta situación. O sea, diputado, usted ni por chiste haría el seco peinado, ¿no? No se puede jugar con el verdugo. Estos señores son los verdugos del pueblo. Estos señores son quienes están abusando a la ciudadanía, son quienes están vulnerando los derechos humanos. Una cosa, pues, Junior, es que uno salga con sus amigos y otra cosa es que salgas a hacerte estos chistecitos con quienes están amedrentando a la gente, con quienes están llevando adelante el pisoteo y la vulneración a la Constitución, al Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Porque acá no nos vamos a hacer los santos. Todos tenemos amigos, todos salimos alguna que otra vez. Pero ahora, reitero, que estos señores estén propiciando este tipo de hechos no es otra cosa más que un alcahueterío. Gracias, diputada. Le agradecemos por tener nuestra invitación y darnos a conocer su punto de vista respecto a este seco peinado, como lo ha denominado don David Choquehuanca. Su despedida. Muchísimas gracias por el espacio, Junior. Un saludo cordial para todos quienes nos acompañaron. Reiteramos este rechazo para los delincuentes, para los abusivos y para los autoritarios. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Será un diálogo con la diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar. Vamos a hablar del satélite Tupac.